nos seguimos preguntando por qué se celebra el bicentenario del perú en 2024 si ya fue en el 2021 para aclararnos esta duda hoy día conversamos con el historiador arnaldo mera acerca de este tema bienvenidos a cuarentones que un podcast de mister bird bien amigos entonces nos encontramos con el historiador arnaldo mera que nos va a hablar acerca de por qué se celebran los 200 años en 2024 del bicentenario hola arnaldo cómo estás porque se celebra el bicentenario en este año 2024 hola álex mira este año se celebra las victorias de las batallas de junín ayacucho que concretaron la independencia del de lo que era el bajo perú o el perú a secas y el territorio del alto perú seguía estando ocupado por el ejército realista y lo estuvo hasta 1825 en que se rindió a los patriotas cuando san martín proclama la independencia el 28 de julio de 1821 el territorio que se convierte en independiente va desde el norte de ica desde decir desde cañete desde pisco hasta tumbes que ya no incluía guayaquil pero no se pudo porque fue anexado por colombia y por el clavo de la sierra solamente incluía pequeños espacios como lo que es ahora el departamento de amazonas y parte del departamento de san martín lo demás que estamos refiriéndonos a la sierra central del valle del mantaro lo que vendría a ser la intendencia de tarma hoy departamento de junín los departamentos de huancabelica huamanga o ayacucho hoy en día arequipa puno cusco y lo que era peruano que era tarapacá y arica estaban en poder de los españoles desde el año 21 hasta el año 25 inclusive porque la victoria del 9 de diciembre recién se comunica en la semana siguiente a los territorios ocupados que se van rindiendo a las fuerzas patriotas entonces por eso resolviendo tu duda la mitad del perú o más de la mitad estaba en poder de los españoles entre 1821 y 1824 porque hay algo muy importante que la gente no conoce es que la ciudad de lima fue ocupada en 1823 por las fuerzas realistas porque el general cantera un tiempo y volvió a ser ocupada otra vez pero ya por meses desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre de 1824 por el ejército realista general monet y luego se dejó al mando general rodil entonces lo que vemos es que era más grave aún en el año 24 ya se había perdido lima o sea que desde tumbes hasta pativilca era patriota y después todo el norte chico volvió a ser realista por ocupación y por eso se perseguía a los patriotas que habían firmado el acta de la independencia se persiguió a los expresidentes de la república que se le bolívar les dio orden de muerte y ella para concluir para darte la cereza de la torta o la como se dice en el año 21 se proclama la independencia pero no la república san martín está buscando de repente traer a un príncipe extranjero al trono peruano entonces la república se proclama meses después de que san martín se va la república la república peruana se proclama el 17 de diciembre de 1822 y la junta gubernativa gobernó como poder ejecutivo en nombre de la república hasta que fue disuelta por un golpe de estado del primer presidente republicano que es el mariscal josé el arribabuero este y sánchez boquete y bueno con eso espero que haya quedado un poco es claro lo el tema de por qué selegamos este bicentenario aunque finalmente hay que decir que lo que hoy en día se conoce como la provincia constitucional de callao solamente los castillos de gran felipe estuvieron ocupados por las fuerzas realistas hasta el día que se rindieron que fue el 23 de enero de 1826 por eso que ese es el día del callao y es el día de los chalacos y en realidad el gobierno actual se ha olvidado de esa parte peruana se ha olvidado de esa ocupación el bicentenario de la independencia del perú acaba cuando los españoles dejan el último pedazo de territorio peruano que es ese día el 23 de enero del año 26 mil 826 el resto del territorio peruano estuvo independiente desde el después del 9 de diciembre hay una historia muy importante para que ustedes sepan también que el general pido tristán fue por un tiempo patriota fue derrotado en una batalla en lo que es ahora el departamento de ica y terminó pasándose al bando realista cuando capturan al virrey josé de la serna van a comunicarle obviamente mensajeros a caballo desde guamangas tarequipa a decirle que él es el militar de más alto rango español y le corresponde ser virrey del perú o sea que el último virrey del perú debió haber sido don pío tristán el tío de flora la que todos conocemos y que ha salido ahora inclusive con actuación de alberto ísola en la película que pueden ver ustedes con paloma hierobi que ha estado en cartelera hace poco pero ya con eso es para que vean y el alto perú cambia su nombre decide independizarse recién en el año 25 y no decide ni unirse a argentina que era río de la plata en aquel momento ni al bajo perú que era el perú y se convierte en la república de bolívar y termina siendo bolivia eso es todo espero que les haya absuelto las dudas gracias alex gracias a ti arnaldo y cuéntanos dónde podemos comprar tus libros gracias por la pregunta los aún quedan ejemplares en el fondo editorial del congreso ahora en el stand de la feria del libro está un precio muy asequible si no me equivoco están a 30 soles y es un libro de tapadura cocido que habla sobre el tema de la participación de la nobleza limeña en el protectorado de san martín tengo otro libro publicado por el municipio de lima sobre pulperías y chinganas que están en el stand de la municipalidad aún mucho más barato a 12 soles y bueno hay otro libro de otros temas que yo manejo que es el tema de ricardo palma que lo ha publicado en la universidad de carlos centenario ahí tengo documentos que encontré en nueva york y es el libro si está un poco caro pero le puede servir a los profesores de colegio de universidades porque hay documentos y hay artículos sobre palma y se pueden hacer trabajos viendo el escolar o viendo el universitario a partir del material que he encontrado en nueva york y a partir de esa publicación en ese caso yo soy el editor del libro gracias por hacer esta pequeña publicidad listo arnaldo muchas gracias por tu participación y también por educarnos un poco también acá en este podcast acerca del porque se celebra el bicentenario en 2024 y bien amigos toda la información también para que puedan comprar los libros de arnaldo las dejo en la cajita de descripción abajo en el vídeo y también pueden escuchar este podcast a través de youtube music así es solamente buscan cuarentones que en el buscador y automáticamente le van a salir todos los capítulos muchas gracias por escucharnos y nos sintonizamos en un siguiente podcast chau ому o Gracias por ver el video.